Atendiendo las necesidades de las localidades de Cantarranas y El Temeroso, el presidente municipal de Temazcaltepec, Noe Barro Tabarón, inició la obra de reabastecimiento de agua potable, la cual beneficiará a estas dos localidades. Ellos desde el año pasado determinaron que lo que se pudiese conseguir para su barrio querían que se ejecutara la línea de conducción de agua potable y la red de distribución. El año pasado se les asignaron 200 mil pesos, se arregló un tramo que era el más crítico que tenían porque estaban muy deteriorados y cada rato tenían fugas en ese tramo porque la tubería era superficial y con los derrumbes que se ocasionaban o los árboles que se caían por el aire, pues permanentemente se les estaba cancelando el servicio por las fugas que presentaba esta línea. Comprometidos con el desarrollo social de la localidad, el presidente municipal habló de la inversión y los beneficios que traerá a los habitantes. Entonces estamos hablando de que hasta la fecha estarían invirtiendo 724 mil pesos entre ambos barrios, beneficio promedio de unas mil personas, mil habitantes entre ambos barrios. Dando respuesta a las necesidades de la población, hablando del muro de contención que se genera petición de los habitantes de esta comunidad. Le hicimos la petición al ingeniero Noé, él ya buscó el recurso, cómo bajarlo, contrató una empresa y sí, prácticamente nos hizo la banqueta, nos hizo como tipo puente y más que nada darle las gracias porque sí, sí está trabajando muy bien, quedó la banqueta, pues ahora sí se puede decir que muy bien y ya toda la gente la ocupa. Hicimos la gestión ante ese dato, nos autorizaron, si no mal recuerdo, 500 mil pesos para hacer un muro de contención, una mampostería y poder volver a formar la banqueta. Quedó la obra terminada al 100% y ya hay ahora sí la plena seguridad para transitar con toda confianza. Con imágenes de Gerardo Rico, para TV Urbana Noticias, Oscar Gutiérrez.